En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a celebrar esta Sagrada Eucaristía. Celebramos hoy la memoria de San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia, uno de los grandes hijos ilustres de San Francisco de Asís, franciscano, y uno de los grandes teólogos de nuestra historia como Iglesia. Así que nos encomendamos a él para celebrar dignamente estos sagrados misterios que ofreceremos por el fin de la pandemia del coronavirus y por todos aquellos que están sufriendo las consecuencias de esta pandemia. En un momento de silencio pidamos perdón por nuestros pecados. Tú que has venido a salvar a los hombres, Señor, ten piedad. Tú que eres el Hijo del Dios vivo, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a cuantos hoy celebramos la fiesta de tu Obispo San Buenaventura la gracia de aprovechar su admirable doctrina e imitar los ejemplos de su ardiente caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Hay Asiria, bastón de mi ira, vara que mi furor maneja. Contra una nación impía voy a guiarte. Contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a mandarte. Para que lo saques y lo despojes y lo pisotees como el lodo de las calles. Pero Asiria no lo piensa así, ni son estos sus planes. Su intención es arrasar y exterminar numerosas naciones, pues dice Con el poder de mi mano lo hice y con mi sabiduría, porque soy inteligente. He borrado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros y como un gigante he derribado a sus jefes. Como un nido al alcance de mi mano, alcancé la riqueza de los pueblos y como se recogen los huevos abandonados, así yo toda la tierra. Y no hubo quien aleteara, ni abriera el pico, ni piara. Pero el Señor dice ¿Acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿O la sierra se tiene por más grande que aquel que la maneja? Como si la vara pudiera mover al que lo levanta y el bastón pudiera levantar a quien no es de madera. Por eso el Señor de los ejércitos hará enflaquecer a los bien alimentados y le prenderá fuego a su lujo, como se enciende la leña. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escucha, Señor, a tu pueblo. Escucha, Señor, a tu pueblo. Señor, los malvados humillan a tu pueblo y oprimen a tu heredad. Asesinan a las viudas y a los forasteros y degüellan a los huérfanos. Escucha, Señor, a tu pueblo. Y comentan, el Señor no lo ve. El Dios de Jacob no se entera. Entérense, insensatos, necios. ¿Cuándo van ustedes a entender? Escucha, Señor, a tu pueblo. El que plantó el oído no va a oír. El que formó el ojo no va a ver. El que educa a los pueblos no va a castigar. El que instruye al hombre no va a saber. Escucha, Señor. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. Escucha, Señor, a tu pueblo. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús exclamó, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Como les he dicho, celebramos la fiesta de San Buenaventura, una de las grandes mentes de nuestra historia como iglesia, contemporáneo de otro grande, Santo Tomás de Aquino. Cuentan que un día Santo Tomás le preguntó a San Buenaventura que de dónde sacaba tanta sabiduría. San Buenaventura lo invitó a ir a su cuarto, a su celda, y le enseñó una cruz y enfrente de la cruz un reclinatorio. Y le dijo aquí, de allí sacó la sabiduría de contemplar el misterio de la cruz de Cristo. Yo creo que esta es la enseñanza que nos deja San Buenaventura. Toda su teología, toda su sabiduría tenía a Cristo en el centro. Y su deseo era conocer a Cristo, para amarle e imitarle, como le imitó el fundador de su familia espiritual, San Francisco de Asís. En eso se le fue la vida a San Buenaventura. Una contemplación del crucificado, un meditar, pensar, reflexionar acerca del misterio de la cruz de Cristo. Que es como la puerta que nos permite acceder al corazón, a la intimidad del amor de Dios por nosotros. Por eso, contemplemos a Cristo. Y veamos en esa cruz el camino de nuestra salvación. Dediquemos tiempo a contemplar al Señor. Los que aún todavía están en casa a causa de esta pandemia, rezan ante un crucifijo. Pídele al Señor que te conceda un corazón capaz de amarle y de conocerle cada vez más. El verdadero conocimiento es el que nace del amor. Eso nos lo enseña también San Buenaventura. Amaba a Cristo y quería amarle como le amó San Francisco. Hasta el punto de imitarle. Saben ustedes que San Francisco llegó a tener los estigmas, las llagas del Señor. Era la firma de Cristo sobre aquel poverello de Asís, diciendo, ahora eres como yo. Ese es nuestro camino. Es también la invitación que nos hace San Pablo. Llegar a imitar a Cristo porque eres el hombre perfecto y estamos llamados a la perfección. Y no hay perfección si no hay amor. Y no hay amor de verdad si no abrazamos la cruz. Pues que San Buenaventura nos ayude a amar a Cristo. A conocerle para amarle más. Y a imitarle para demostrarle que nuestro amor es sincero, es verdadero. Oramos en silencio. Oramos en silencio. Oramos en silencio. Queridos hermanos, elevemos al Señor nuestras súplicas y nuestras peticiones. Pidamos en primer lugar por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa Francisco, por los obispos, para que a imitación de San Buenaventura, amen al Crucificado y por amor a Él, anuncie en la verdad. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por los que gobiernan las naciones, para que no sigan promoviendo leyes que van en contra de la dignidad humana. Roguemos al Señor. Pidamos por los cristianos perseguidos a causa de su fe. Pidamos por todos aquellos hermanos nuestros que aún no pueden celebrar la Eucaristía en comunidad, porque las iglesias siguen cerradas. Roguemos al Señor. Pidamos por los enfermos de nuestra comunidad. Pidamos de forma especial por los enfermos de coronavirus y de cualquier otra enfermedad que los tenga en este momento, luchando por mantener la vida, para que encuentren en esa etapa de su historia la fortaleza, la fuerza de Cristo Crucificado. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por todos aquellos que se encomiendan a nuestras súplicas y peticiones. Pidamos por las intenciones de todos aquellos que siguen esta Eucaristía. Roguemos al Señor. Y pidamos por cada uno de nosotros, para que a imitación de San Buenaventura, contemplemos a Cristo Crucificado, y en Él encontremos la verdadera sabiduría de la vida, la sabiduría que nace del amor. Roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas que con humildad te presentamos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios, el universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios, el universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, con bondad las ofrendas que te presentamos en la fiesta del Obispo San Buenaventura, para que nos obtengan tu perdón y glorifiquen así tu santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque permites que tu iglesia se alegre hoy con la festividad de San Buenaventura, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. ¡Gracias! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Nelson y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. ¡Danos, danos, danos, danos la paz! ¡Danos, danos, danos, danos la paz! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Dichosos los invitados a la cena del Señor! Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¡Nos, danos! Gracias. 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 Oremos. Señor Dios nuestro, que estos sacramentos enciendan en nosotros el fuego de amor. Que abrazó el corazón de San Buenaventura y le impulsó a entregarse sin reserva al servicio de la iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Voy a impartirles una bendición que es muy usada en la familia franciscana, una bendición especial. A cada invocación responden amén, inclinando la cabeza o poniéndose de rodillas. El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los guarde. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Con la alegría de haber compartido este banquete celestial con Cristo, Señor nuestro, pueden ir en paz. Nos despedimos de María, nuestra madre, pidiéndole a ella que nos enseñe a estar al lado de Cristo crucificado. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.